Cuando quiera tiene mi, el público El público quiere recordar El público quiere, señoras y señores Con esta linda canción Recordamos a Lobito Presente, Lobito Presente, Lobito Presente En el mundo para la vida y en el cielo Se vino el hueco Para mi gente, el rico chaparral Vanecidas, sus cuatro amores Para Vanecidas, sus cuatro amores Para la chata Caralay Ahora escucha Viene el cielo Se escucha un canto Aquí en la tierra La me está oscillando De tus amigos Que te traían tanto Y tu familia Que llora por ti Oiga que ha sido No me grita, no me grita Y ya no habrá La negrita hogar Solo recuerdo De aquella canta En la rocola Te escucharás Se fue Se fue Y no volverás a amar Lobito se ha vivido Para la eternidad Se fue Se fue Y no volverás a amar Lobito se ha vivido Para la eternidad Pero también Ronald Ahí en el cielo Vamos a dejar Y no sabor Lobito Siempre impresionante En nuestros corazones Aquí la gente En la guardia Se lleva a llevar Con la familia Rojas Que bonito Ay, ay, ay Amiga Viva Vicencio Eso Para partidos Para Miguel Para Raúl Para Líder La familia Rojas Coachillo Eso Para la señora Madre Para la señora Orelia Aquí también Esta linda noche Recordando la vida Escúchala Soy del cielo Me escucho ahogando Aquí en la tierra También confiando De tus amigos Que te trae ahogando Y tu familia Que llora por ti Hoy que te ha sido Con la tristeza Y ahora Alegría en tu hogar No lo recuerdo De aquellos cantos Y la roncola Me tochará Escúchalo Se fue Se fue Se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Para la eternidad Se fue Se fue Y no volverá jamás Rolando Rolando Te ha ido Para la eternidad Y no volverá jamás Oye que bonito Sigue loco Sigue loco Sigue loco Sigue loco Sigue loco Bailando y gozando Para todos ustedes Bailando y gozando Bailando y gozando Eh, eh, eh Epa Si Rico Lobito Por siempre presente Seguimos Seguimos Sigue la vida, sigue la vida Remuñeco Cartón esa noche Recomando, Lobito Presente Lobito Presente Lobito Presente Las balas para Lobito llega al cielo Los muñecos de cartón un día me enterrarán en un viejo cementerio Mis amigos llorarán, mi familia se unirán, ya no tenga más remedio Los muñecos de cartón un día me enterrarán en un viejo cementerio Mis amigos llorarán, mi familia se unirán, ya no tenga más remedio Y voy a morir, y voy a sufrir No duermo de día, no duermo de noche Y voy a morir, y voy a sufrir No duermo de día, ni duermo de noche Para los vistas del cielo, siempre nos recordaremos nuestros corazones Oye Raúl, oye Marquitos, Miguel, Líder Siempre presentan en tu corazón a nuestros amigos, Lobito Para los muñecos de cartón un día me enterrarán en un viejo cementerio Mis amigos llorarán, mi familia se unirán, ya no tenga más remedio Los muñecos de cartón un día me enterrarán en un viejo cementerio Mis amigos llorarán, mi familia se unirán, ya no tenga más remedio Y voy a morir, y voy a sufrir No duermo de día, ni duermo de noche Y voy a morir, y voy a sufrir No duermo de día, ni duermo de noche Para los amigos Lobito Son muy especiales su compadre Stephanie Claro que sí, para Lobito allá en el cielo De parte de su compadre Stephanie También de parte de sus hermanos Marcos, Miguel, Chino River Para Raúl también, con bastante cariño, sabores, tan linda noche Seguimos para todos ustedes Allá Producciones Somos Lobito y Max Siempre llegamos a recordarte con alegría Con cariño para ti Lobito No te has ido Tú siempre estarás aquí con nosotros Siempre, siempre Si te vas, que me quedas Si te vas, que me quedas Si te vas, que me quedas Si te vas, no hay razón para vivir Si te vas, que me quedas Si te vas, que me quedas De la flor de primavera Si te vas, no te me llames La flor de primavera No te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas Ya me quedas No te vas, no te vas Pero no te has ido, Lobito, siempre te recordarás Siempre, siempre presente en nosotros Para su mamita Aurelia Recordándola con claridad siempre Si te vas, que me quedas Si te vas, que me quedas Del vivir en tormentas Solo iré separando Si te vas, yo ganas solo para vivir Si te vas, que me quedas En el flor de primavera Si te vas, la soledad vendrá a salir Las cosas que hay en casa Solo mirarán de ti De noche no tengo dulce No te esperas Si te vas, que me quedas Del vivir en tormentas Si te vas, que me quedas Si te vas, que me quedas Del vivir en primavera Si te vas, que me quedas Del vivir en tormentas Si te vas, que me quedas La flor de primavera Si te vas, no solo no me traes con mi Si te vas, que manera De la flor de primavera Eso, ay, ay, ay Eso, eso, mi lín Baila, mi lín Goza, mi lín Acio, vale A, a, a Quiere romper cadera Acio, ay Oh